Dos grupos son los discípulos, los buenos son los malos. Y los grandes discípulos de Cristo eran estos tres. Santiago, Pedro y Juan. ¿Y por qué los tres? Juan, Juan. Claro, Santiago era el discípulo de la voz. Perdón, Juan era el discípulo de la voz. ¿Tú crees eso? ¿Cuál? Ahí viene Juan. A ver, Jesús le dice a Juan, a su hermano, pinta la ciudad de la frente y pedí un sitio para dormir. Llevamos dos a la ciudad de los samaritanos. ¿Y qué ocurre? Los samaritanos, ¿qué dicen? No hay capa para uno, digo, ¡fuera! Y ellos vienen a Cristo. Y Juan le dice al Señor, no los quiero estar de dormir. ¿Te parece bien que mandemos que descienda fuego del cielo los que ven? Pero Juan, ¿no te parece un poco, un poco exagerado, que porque no te ha dado la cama quieres llevarlo a la vida? Pero no. Pero es que fue así. A él y a su hermano, Cristo le había puesto un calificativo. Hijo del trueno. No había forma de controlarlo. Y ahí viene otra vez, Juan. Y le dice a Cristo, pues le dije a mí a uno haciendo milagros y tú lo que se le pedí. ¿Por qué? ¿Por qué no venía con nosotros? Ah, de vos, porque solamente vosotros tenéis la exclusiva del servicio y del poder de Dios. A ver si aprendes a no ser sectario, Juan. Juan cambia después la cruz. Es la cruz la que cambia a Juan. Pero aquellos tres son llevados permanentemente con Cristo para que vean asuntos especiales del ministerio de Jesús y para que como tiene la ley en poca de dos o tres testigos pueda haber un testimonio. Son los mismos tres que ven eso y pueden dar testimonio. Juan dice, no es no testimonio, es verdadero cuando termina el libro de la palabra. Segunda cuestión. Los que no me conocéis mucho, sabéis que digo, cigo tres puntos, llevamos casi cuantos minutos, vamos a ver cuando lo vamos a ver. Normalmente, los otros puntos van a ser mantenidos. Quiero estar dentro de la obra. Modo de ver a Jesús así. La primera necesidad es seguir a Cristo. Los hombres dicen, vení, vamos al monte. Y cuando Cristo hace una invitación a los discípulos y a los hombres, hace una invitación que en el texto griego está en dos palabras. O, todavía más, está en una sola. Cuando pasa por delante de Mateo, no le dice simplemente ven, le dice, sigue. Y aquí la Biblia nosotros la traducimos de esta manera para darle mayor esplendor a la traducción, venir en voz de mí. Significa que para ver la gloria de Cristo no podemos verla donde Cristo no está. Tenemos que estar con Cristo. Tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que ver a Cristo. y cuando tú caminas cerca de Cristo, ves la gloria del Señor. No solo le dice en tu vida, ves al Dios de la Biblia actuando en los momentos de mayor tensión y mayor dificultad de tu vida. Ves al Cristo de la Biblia secando tus lágrimas cuando lloras por algún accidente que te ocurrió en la familia. Ves al Dios de la Biblia huyendo a la cama, como dice el sábado, en tu otra verdad. Y ves la vida. Dios te llama a dejar de seguir historia, religión, denominación, sistema. Para que comientes hoy, a seguir a Jesús. Segunda cosa, tienes que subir al bote. Dejar el baño. ¿Y qué es eso del baño? Y bueno, revisamos en casa con calma en el día de hoy. En el valle es donde el pecado va a cosa. En el valle es donde hay una generación perversa que se burla de Cristo. Mira el versículo 17. En el valle es donde Satanás controla a un muchacho y lo tiene dominado. En el valle es el lugar donde el poder de los creyentes ha desaparecido. Los discípulos no pueden echarlo fuera por falta de fe. Ese es el valle. Ese es el valle. De manera que Dios te llama a que por un momento dejes el valle y subas con él al monte. Es el valle es el camino único para ver a Jesús. En el valle es el valle es el valle. Tienes que sacrificarlo. Subir con Cristo al monte. En tercer lugar, tienes que adquirir una nueva dimensión o visión del propósito. Para Pedro el propósito de Cristo era un desafío. ¿Morir? No, no, no puede ser. Quédate. Para Cristo era el camino que tenía que seguir. La visión del hombre, hermanos, no es nunca la visión de Dios. Nosotros en la recreación Dios nos ha dado la mente de Cristo para que orientemos nuestra visión, nuestra forma conforme a Cristo. Pero nos ha dado algo más. Pablo nos dice que la iglesia, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad qué cosa. Las cosas de la vida. ¿Has oído alguna vez una predicación sobre ese texto? Bueno, en los cientos. Ese texto, y no habéis algún de las cosas que están en el mundo, era el texto favorito de muchos predicadores en el tiempo. Y claro, nos han enseñado de alguna manera que la iglesia tiene que hacer lo que tú no puedes como hombre hacer. Algunos quieren que la iglesia camine mirando al cielo y caminando por la tierra. ¿Has intentado hacerlo tú alguna vez? Yo te invito a que salgas ahora después de la reunión y des vuelta a la cuadra así. A ver, ¿qué pasa? Te vas a atropezar con los árboles, te vas a caer en los povos, te vas a... ¿Verdad? ¿Que no puedes hacerlo? No. De modo que lo que tú no puedes hacer, ¿qué tienes que leer en el cielo? ¿Una iglesia caminando por ahí? No, señor. Estamos pidiendo que imposible. ¿Por qué es fácil? No tenemos una opción que hacerlo. Porque con Cristo, resucitado es con él. Dios nos ha hecho sentar con Cristo en todo. De nosotros cristianos. ¿Vosotros estáis haciendo un esfuerzo grande para verme a mí esta mañana? No. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo plano. De manera que cuando la iglesia se da cuenta que está en lugares cristianos, ¿para dónde ven? Para los lugares cristianos. No tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco, simplemente dejar que la vida cristiana se desarrolle en Cristo. Porque ser cristiano no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo. Y porque Pablo dice en Caracas 2.20, con Cristo estoy juntamente, justificado y ya no vivo yo, más vive. Cristo es mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el deberir de cada día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Por tanto, yo estando en Cristo, tengo una visión celestial. ¿Entiendes esto? La santidad no es asunto de hacer o no hacer. La santidad consiste en vivir a Jesús. Y cuando los hombres te enseñan a hacer cosas para ser santo, terminarás diciendo como Pablo, mi serán de mí. Ser santo significa, tenga que el Espíritu Santo, lo que ocurra a Jesús. Finalmente. ¿Cuál es el resultado? Cuando la iglesia recupera la gloria de Jesús, el primer resultado es el impacto permanente, indelible de Jesús. Cuando Juan escribe el Evangelio, han pasado posiblemente 30 años desde la transfiguración. Y que dice Juan, vivo su gloria. Como de lo vigérico del Padre, lleno de gracia y de verdad. La iglesia que no recupera la gloria de Cristo, no tiene ninguna gloria. Cristo comunica el poder necesario para llevar a cabo la obra en la iglesia. No fue un primer. Algunos buscan el poder del Espíritu. Y decimos, pero no es el Espíritu el que da el poder. Sí, señor. No es el Espíritu el que da el amor. Sí, señor. ¿Y el poder? Entonces, ¿se busca el poder del Espíritu? No, señor. No es el poder del Espíritu. Por lo que haces. Jesús dice, separados de mí, ¿qué? Y cuando Pablo está preso en la cárcel, dice, todo lo puedo en el poder del Espíritu. No, ¿no? Todo lo puedo. En Cristo, que me fortalece. De manera que el Espíritu Santo de Dios no ha venido para revelarse a Él. Ha venido para revelar a Cristo. El Espíritu Santo de Dios no va a hacer nada que no sea revelar a Cristo y manifestar a Cristo. ¿Lo entiendes o no? En un mundo en donde el Espíritu Santo es el dancho en la iglesia, perdonadme y con mucho respeto te voy a decirlo, ese Espíritu Santo no está cumpliendo. Es el poder de Dios a quien el Padre ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando tú recuperas la gloria de Cristo, hay una transformación en los hombres en la iglesia, en las personas. Cuando estos bajan del monte, son tres personas muy diferentes. Al ir al baile, los discípulos discutiendo, a ver cómo podemos amar a eso. Y aquí los tres están, tus hermanos, con la gloria de Jesús. Y cuando llegue el conflicto, y cuando se va a ejecutar en el programa de Dios, que a lo mejor tú destruido por el testimonio del Evangelio como Esteban, ¿qué fue lo que vio Esteban? A todos los ojos al cielo y Dios, la gloria de Cristo. Oh, mis hermanos amados, si no vemos la gloria de Cristo, estaremos viendo la gloria del mundo. El rostro de Cristo es la contemplación eterna de Dios. Cuando estemos en el cielo, veremos al Padre. Bueno, Juan dice que no se creen al Padre. Que el Padre es el Dios invisible, porque es Espíritu puro, que se manifiesta en quién. Y cuando aquel que le dice, al final, muéstranos al Padre, ¿qué es lo que dice Jesús? Tanto tiempo, esto no tiene, le digas que tú es el Padre. Él ya me ha visto, a mí, ha visto al Padre. Por tanto, a veces nosotros estamos soñando con el cielo. ¿Tú esperas el cielo o no? Sí, yo también. ¿Y esperas las calles de oro y las puertas de perlas? Sí, yo también. ¿Y esperas que Cristo venga a buscar a su iglesia en cuanto a alguien? Yo espero que no termine el culto hoy. ¿Por qué me diga Cristo? Esta es mi esperanza. ¿Pero es esa la esperanza de la iglesia? No sé. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. De modo que no tienes esperanza si no recuperas a Cristo. Que se hace esperanza en tu vida. Y cuando estemos en el cielo, contemplaremos la gloria de Jesús. veremos su rostro. Le veremos tal cual él es. Y nos contaremos. Bueno, si esto es lo que esperamos, ¿por qué no me dirlo hoy? Porque si el cielo es el lugar donde Cristo está, ¿y dónde está Cristo? En tu vida. Bueno, comienza a vivir el cielo en la tierra. Claro, a veces nosotros dejamos de ver el cielo porque estamos viendo a los hombres, ¿verdad? Tú sabes lo difícil que va a ser en el cielo convivir con hermanos tan desagradables como algunos de los que hay presentes para ti. Tú eres muy desagradable también para ellos. De manera que decimos, oh, qué bendita congregación en el cielo donde ya no hay problemas, ni enfatos, ni dificultades. Comienza a vivir hoy, por favor. Porque el Espíritu Santo hace posible que tú ames a tus hermanos. ¿Lo entiendes, amor? Y si no eres capaz de amar a tus hermanos, tienes que preguntarte si naciste duro. Porque Juan dice que aquel que no ama a su hermano permanece en mi hermanos. Y Jesús dijo que su iglesia en la tierra no se va a distinguir por lo que cree, sino por lo que no. ¿Tenías que por lo que no? Que eso te diría incluso como. Si tuvieses, ¿cómo no? Y claro, no me diera, digo, oh, 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 oh. Vamos a acordar y luego ya veremos y amamos, ¿no, Señor? Si no amas, no puedes obedecer. ¿Ves? ¿Me sigues? Lo dice Cristo. Y la gran necesidad es que la iglesia de una vez por todas en el tiempo que hoy comience a dejar sus dios, sus problemas, sus divisiones. Que la iglesia comience a dejar de hablar mal de aquellos que estorban a otros. Y que la iglesia comience a ver a Cristo. Y que sepa la iglesia que Cristo es el que sostiene en su mano los ministerios. Y que el Espíritu es el que da los dones a que ponga. Tenemos que ver a Jesús. ¿Sabes para qué? Interpino. Para poder. Sí. Un gran pintor italiano, Leonardo da Vinci. Y con muchas cosas, muchos cuadros. Que uno de los cuadros que más llama la atención de los pintores de Leonardo es un cuadro de La Arena, de la última cena. Pintó aquí el cuadro. Y una vez que lo tenía terminado, invitó a amigos pintores suyos para que viniera a ver el cuadro. Y le enseñó el cuadro y le dijo, por favor, quiero que me indicáis qué es lo que veis de bueno y de mal en el cuadro. Y los pintores se veis de bueno y de mal en el cuadro. Y los pintores se veían, no eran muchos, alrededor del cuadro. Y al final uno de ellos dijo, Leonardo, nunca hemos visto un mantel de mesa tan perfectamente hecho. Sorprendo. Es impresionante. Es impresionante. Qué perfección, qué trabajo. Y Leonardo tomó una brocha, un pincel gordo, lo metió en pintura oscura y borronó el mantel. Y dijo, no os traje aquí para que me hableis del mantel, sino de una persona que se sienta la mesa. Estamos viendo muchas veces cosas periféricas. Esta mañana Dios nos llama a un cuento de nuestro marco Jesús. Ahí, sí, ya está. Gracias. Gracias.